Vamos a reflexionar sobre una historia que está en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles y que hace referencia a un cojo de nacimiento. Dice el versículo 3 que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna. Es que una persona que se siente discapacitada o una persona coja mentalmente, anímicamente, sentimentalmente siempre está anhelando o normalmente cuando no tenemos fe le pedimos a Dios limosnas. Hay muchas madres que le lloran a Dios, hay muchos padres que le lloran a Dios ¡Ay, Padre, acordate de mí! Y Dios no da limosnas. Dios es Padre y Creador de todos nosotros, Sustentador, Proveedor, Padre Amado. No soy un mendigo, pero claro, Dios tiene mucho más que eso. Dios tiene mucho más que limosnas y hoy tú te tienes que llevar tu parte. No le pidas a Dios limosnas, pídele a Dios como un hijo le pide a un padre. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. La gente no mira al que pide la limosna. Saca alguna monedita, se la pone en la mano y sigue. Y los discípulos le dijeron al mendigo, míranos fijamente a los ojos. Porque aquí estaba por ocurrir algo muy importante. El mendigo no iba a recibir lo que estaba esperando, sino que iba a recibir mucho más. Pedro tiene fe, no es que tenga fe el mendigo. Fíjese lo que le digo. Cuando vos tenés esperanza de recibir algo, no es fe eso. Está claro, cuando vos le pedís a Dios, pedile concreto. Si estás necesitando un esposo, pedile un esposo. Amén. No empiece, ay, si tú me lo quieres dar, oh Dios querido. Cuando vos vas a ejercer fe, tenés que ejercer fe sobre algo específico. La fe es específica, es la certeza acerca de lo que se espera, no de algo. Está claro, ese mendigo no tenía fe. Pero ahí había llegado un hijo de Dios que sí tenía fe. Y le dijo, míranos fijamente a los ojos. La enseñanza es esta, los creyentes tenemos para dar algo que es mucho más que unas moneditas. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Fíjense lo que le dijo Pedro, lo que tengo, diga conmigo lo que tengo. No dijo lo que tiene Jesús, le dijo, lo que yo tengo te lo doy a ti. Pedro creía, Pedro tenía fe. El mundo está esperando ver el poder de Dios a través de los creyentes. Así que dos males. El mal número uno, los creyentes que se creen que son mendigos. Y el mal número dos, los creyentes que no entienden que la fe que tienen es más valiosa que el oro. Dios ha puesto, Dios te ha dado una medida de fe para que vivas satisfecho y satisfagas a los que están cerca tuyo. A los que están alrededor tuyo. Y decirte que dentro tuyo hay mucho más de lo que tú te imaginas. No confíes en lo que sientes. No confíes en lo que te dicen. Confía en la palabra de Dios. Tú tienes tesoros en el cielo para recibir y para dar. Dios dice, yo tengo para darte hoy algo y lo que tengo no es limosna. Levantate y anda. Y dice el versículo 7 que al momento a este hombre cojo se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y el pueblo lo veía a este hombre y dice, y lo reconocían que era el hombre que había estado 40 años. Diga conmigo 40 años. 40 años tirados. 40 años pensando que su vida era lo que él había visto. Pero Dios tenía mucho más para él. Pero sucedió algo más. La gente comenzó a poner su mirada en Pedro y comenzó a poner su mirada en Juan. Por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Por qué ustedes ponen los ojos en mí, dijo Pedro. Porque no es por nuestro poder ni por nuestra piedad. Es por el poder y la gracia de Dios. Es por el poder y la misericordia de Dios. No es porque Jorge Márquez tenga méritos para hacerte milagros. Pero la fe de Jorge Márquez hoy va a actuar sobre ti. Y no te vayas a creer que es Jorge Márquez. Sino que es el poder y la misericordia de Dios. No es nuestro poder y no es nuestra misericordia. El Dios del cielo tiene misericordia de ti. El Dios del cielo tiene misericordia de tu situación. Él ha visto tu frustración. Él sabe que puedes hacer mucho más de lo que tú piensas que puedes hacer. Él sabe que puedes caminar una segunda milla. Él sabe que puedes levantarte. Él sabe que ha puesto provisión para tu vida y para los que te rodean. Dios sabe. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. En esto se glorifica Dios. Que Dios a través de un milagro ha glorificado a Jesús. Ha mostrado gloria en Jesús a través de un cojo que no caminaba. Dime ahora qué es lo que no te animas. Dime ahora qué es lo que tú crees que no puedes hacer.